Orfandad de Inés Arredondo Creí que todo era este sueño Sobre una cama dura Cubierta por una blanquísima sábana Estaba yo Pequeña Una niña con los brazos cortados arriba de los codos Y las piernas cercenadas por encima de las rodillas Vestida con un pequeño batoncillo que descubría los cuatro muñones La pieza donde estaba Era a todos ojos un consultorio pobre Con vitrinas anticuadas Yo sabía que estábamos a la orilla de una carretera de Estados Unidos Por donde todo el mundo Tarde o temprano tenía que pasar Y digo que estábamos porque junto a la cama De perfil Había un médico joven Alegre Perfectamente rasurado y limpio Esperaba Entraron los parientes de mi madre Altos Hermosos Que llenaron el cuarto de sol y de bullicio El médico les explicó Sí Es ella Sus padres tuvieron un accidente no lejos de aquí Y ambos murieron Pero a ella pude salvarla Por eso puse el anuncio Para que se detuvieran ustedes Una mujer muy blanca Que me recordaba vivamente a mi madre Me acarició las mejillas Qué bonita es Mira qué ojos Y este pelo rubio y rizado Mi corazón palpitó con alegría Había llegado el momento de los parecidos Y en medio de aquella fiesta de alabanzas No hubo ni una sola mención a mis mutilaciones Había llegado la hora de la aceptación Yo era parte de ellos Pero por alguna razón misteriosa En medio de sus risas y su parloteo Fueron saliendo alegremente Y no volvieron la cabeza Luego vinieron los parientes de mi padre Cerré los ojos El doctor repitió lo que dijo A los primeros parientes ¿Para qué salvó eso? Es francamente inhumano No Un fenómeno siempre tiene algo de sorprendente Y hasta cierto punto chistoso Alguien fuerte Bajo de estatura Me asió por los sobacos Y me zarandeó Verá usted que se puede hacer algo más con ella Y me colocó sobre una especie De riel suspendido entre dos soportes Uno, dos Uno, dos Iba adelantando por turno Los troncos de mis piernas En aquel apoyo de equilibrista Sosteniéndome por el cuello del camisoncillo Como a una muñeca grotesca Como a una muñeca grotesca Yo apretaba los ojos Todos rieron Claro que se puede hacer algo más con ella Resulta divertido Y entre carcajadas o heces Salieron sin que yo los hubiera mirado Cuando abrí los ojos Desperté Un silencio de muerte Reinaba en la habitación Oscura y fría No había ni médico Ni consultorio Ni carretera Estaba aquí Porque soñé en Estados Unidos Estoy en el cuarto interior De un edificio Nadie pasaba Ni pasaría nunca Quizá nadie pasó antes tampoco Los cuatro muñones y yo Tendidos en una cama sucia de excremento Mi rostro Mi rostro horrible Totalmente distinto al del sueño Las facciones son informes Lo sé No puedo tener una cara Porque nunca ninguno me reconoció Ni lo hará jamás No pate No pate Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.